hola amigos de youtube soy Fernando número 90 y en este vídeo les voy a explicarles o darles mejor dicho la solución a la interferencia de señal de su canal de directv cuando ustedes sintonizan un canal de directv ya aparece este mensaje pantalla negra y el mensaje en azul dice por ejemplo 771 y dicen que hay que ingresar a mi directv aquí básicamente lo que tienen que hacer es ubicarse donde están sus el decodificador y donde está el cable de la antena satelital como pueden ver y aquí lo que tienen que hacer es mover este cable yo estoy haciendo la prueba con un canal que sintonice que no se quiere ver y esto básicamente lo que hay que hacer ya que esto es lo que pide la cuando ingresen a mi directv que se ubiquen en sus el cable de directv ah 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 Gracias. Y aquí como pueden ver, aquí se ve el canal. Uno de los canales de DirectV, porque moví el cableado. Es muy importante que cuando usted tenga un decodificador de DirectV, el cableado no esté sobre encima de nada. Es decir, por ejemplo, una cortina, que esté detrás de una cortina, eso puede afectar la señal de DirectV porque interfiere con la señal de la antena y también el cableado. Si usted ingresa a mi DirectV, le dirá esas recomendaciones. Que muevan el cableado del decodificador. Y las causas también pueden ser así, que hay algo que estorba el cableado. Ya sea una cortina, una lámpara o cualquier cosa. Y eso es lo que también puede influir a que no haya señal de DirectV. Es también importante que, por ejemplo, si ustedes desconectan el decodificador y lo vuelvan a conectar, lo encienden. Esperen un rato a que se establezca la señal en todos los canales. Por ejemplo, este decodificador estaba desconectado y apenas lo voy a ir encendiendo. Y, por ejemplo, no hay señal aquí, en este canal. Perdón, tengo que ir a esa menú. Configuraciones. Configuración del sistema. Info y prueba. Probar el sistema. Y listo. Ya se ve el canal. Salimos de aquí, donde dice terminar. Y listo, ya se ve el canal. Esa otra opción también que recomiendo que hagan, si no se ve la señal de un canal en específico. Ok, amigos. Esto es básicamente lo que quise mostrar en este video. La solución a la interferencia de la señal de DirectV. Si les gustó este video, por favor, no olviden dejarme su pulga arriba y suscribirse a mi canal. Si quieren decir más videos tutoriales como estos.